Bienvenidos chicos y chicas, ¿cómo estás? ¿Estás muy bien? Tienes que estar muy bien ahora mismo, ¿eh? Luego no me vale, tiene que ser ahora mismo Estamos listos aquí Para hacer una casa en la montaña, ¿vale? Pero lo voy a hacer en este tipo de biomas Porque es lo que me gusta a mí He visto este bioma, me ha encantado y he dicho Voy a hacer una casa aquí en la montaña, ¿por qué no? Para ti, para mí, para ella, para él, para todo el mundo ¿Vale? No olvides darle un buen like a este vídeo Dejar tu comentario también De qué quieres que construya en el próximo vídeo Puede ser tu comentario el que gane Y no olvides también, eh... ¿Qué más? ¿Qué más? Suscribirte, si eres nuevo o nueva Y compartir el vídeo, y ya está Vale, vamos a empezar aquí la montaña ¿Qué tal chicos, chicas? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va el día de hoy? ¿Todo bien? Comentadme algo Comentadme algo bonito así, me va muy bien Me va de maravilla, vamos a hacer una casa... Voy a intentar que sea rápida, pero bueno, a veces A veces me vengo un poco arriba Y no es tan rápida como me gustaría a mí Vale, esto me gusta, mira Lo vamos a hacer así como medio, ¿no? Un poco medieval Esto, el caso es que los colores Que ya tiene la montaña a mí me encantan You know what I mean? Entonces creo que podemos Creo que podemos Hacer algo con esto A ver, está bonita y tal, ¿sabes lo que te digo? Así está bonita, pero me gustan mucho Los colores estos, entonces voy a dejar el suelo, yo creo, amarillo Fíjate, ahora voy a ponerme unas lanterns aquí Lanternu Lanternu Dos tipos de luces, esta y esta, vale, perfecto Y nos vamos a poner A hacer directamente La casa, como si no hubiese mañana ¿Sabéis lo que os digo? Directamente, chicos, chicas Si lo estáis disfrutando no olvidéis darle un buen like Porque eso es la vida, ¿no? Hoy va a haber subido otro vídeo Estoy preparando un vídeo que creo que es muy bueno A mí me ha gustado mucho Espero que os guste y si no, pues os lo vais a comer igual Y si os gusta, espero que no os olvidéis De apoyarlo con todo On fire, a top Pero ese será mañana probablemente ya Ese vídeo, porque hoy ya no me da tiempo Así que es lo que hay Vale, necesito luces Quiero hacer aquí algo con las luces Quizá incluso hacer eso, sí, mira Rollo cine, que me gusta a mí últimamente hacer esto Y ponemos un cristal aquí Y un cristal aquí, ¿veis? Entonces queda como un rollito así Y dices, ey, 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 ey Be careful with this, eh Be careful, vale Esto... no Va a tener que ser aquí Vale Vaya Vaya, vaya La montaña se acaba aquí Qué mala suerte No pasa nada, lo tapamos Ahí está ¿Y aquí también pasa? No, aquí no Aquí tengo espacio, perfecto Entonces, aquí, aquí Perfecto Y aquí ponemos una... casi Una iluminación Let's go Bonita iluminación, eh No me voy a quejar Porque está bonita A ver esto Si lo hago así ya Y me quedo dentro de la casa Que yo creo que ya va a quedar chévere Yo creo que va a ser lo suyo Ya quedarnos dentro de la casa Tal que así, tal que así Me gusta el eye kit Uy ¿Y este hueco en el techo? Vamos a hacer el techo bastante alto, ¿vale? Una cosa crazy Así que digas Cuidado, eh Techoalto.com A ver Más alto podemos Espérate, espérate Arriba no hay Mucha piedra O si hay montaña No hay mucha montaña, eh Cuidado que se me está ocurriendo una idea ¡Ah! Cuidado Cuidado Que la estamos cagando De lo lindo La estamos cagando ¡No! Así Cuidado, eh Esto me está gustando Vamos a ver Vamos a poner esto así Equivalente Esto aquí Y aquí Esto Vale, vamos a continuar Esto como debe ser, ¿vale? Me voy a poner todo igual Esto me gusta como queda Y aquí, si no me equivoco No me equivoco Esto viene así Y esto así Perfecto Aquí le vamos a abrir un hueco total Me encanta Beautiful Esto aquí que tape Y esto aquí que tape Yes Y aquí que tape este Así Perfecto Y aquí le ponemos una cristalera Y esto va a quedar precioso Mira que luz natural Que luz natural entra, eh Más bonita Fíjate que esto incluso Podría también encajar aquí Ahí está Fijaos Wait, ahora sobra esto Ahora sobra este Ahora sobra este, sí Pero también sobra esto ahora Esto queda raro Vamos a hacerlo así Ahí Perfecto Con lo cual ahora ya Ahora sí Ahora sí que queda bien Uh Qué luz natural Qué bellezura Qué bellezura, señores Vale, yo aquí Haría ahora Uh Qué Perfecto Perfecto Iba a decir Haría aquí la puerta Pero no sé dónde va a llevar esto Perfecto Aquí va nuestra puerta Entonces Vale, la tenemos por aquí Luego ya pensaríamos cómo se baja Obviamente Esto ya lo haríais vosotros Esto es irrelevante ahora mismo Pero la puerta va a venir tal que aquí Entonces Pum Entonces Pum Oh, beautiful Y aquí una puerta de madera Let's go Desde dentro No Desde fuera A ver, déjame ver qué tal queda desde fuera Me gusta más desde fuera Beautiful, eh Es una casa muy curiosa Wait Wait Aquí pasa algo, señores Aquí está sucediendo algo Me he confundido Es uno más La he cagao Terriblemente otra vez Culpa vuestra, eh Culpa vuestra Mía, disaster ¿Cómo mía? Si yo no he hecho nada Es igual Culpa vuestra Y punto Esto entonces hay que quitarlo también Y esto habría que hacerlo Igual que en el otro lado Tal que así Vale Vale ¿Qué está pasando aquí? No lo sé Wait What is this? What is this? This is that Vale, perfecto Esto está bien ya Vamos a vaciar un poco esto Al final no lo iba a hacer Pero lo voy a vaciar Ya me da igual todo ¿Sabéis lo que os digo? Ya estoy muy loco No, no lo voy a vaciar Me arrepiento Me arrepiento Me arrepiento Esto viene por aquí Perfecto Y ahora aquí vamos a poner cristal Aquí Aquí Y aquí Ahora sí Ahora está nivelado Ahora sí Bendito sea Bendito sea Ah, pero espérate Aquí Ah, sabía yo que me iba Sabía yo que me iba a trolear Es que lo sabía Lo sabía Ah, tengo que taparlo Me había salido muy bien a la primera Digo, uy, qué bien, ¿no? Me ha salido bien ¿Qué me va a salir bien a mí? A la primera, chicos Si sabéis que a mí la primera no me sale bien Nada, nunca Tengo que hacerlo mil veces Pero no pasa nada Mil veces lo haré Mil veces mejor seré Boom ¿Habéis visto lo que me acabo de sacar de la manga? Así sin pensarlo ni nada Mirad qué habitación más bonita Qué casa Beautiful, eh Madre mía Beautiful Vale, perfecto Vale, perfecto Me encanta Ahora aquí Vamos a por la cama Sin duda el ítem más importante Sabéis que lo solemos poner aquí Me gusta Y ahí 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 está Vamos a por dos Y vamos a por una trapdoor Tal que aquí Tal que aquí Tal que aquí A ver A ver Vale Beautiful Beautiful ¿Veis? Como para hacer una Una ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto, chicos? De hecho, espérate Aquí no voy a poner esto Dando un segundo Un momentito Un momentito Chicos Socorro Saludos a todos, chicos Chicas No olvidéis darle un buen like, eh Un buen like a este vídeo Venga, let's go Vale, ya estoy Aquí voy a poner esto Pero no, voy a poner otra cosa Vamos a hacer una Una librería aquí Oh, he tapado la luz Eso no me gusta Así que no la voy a tapar Voy a hacer lo siguiente Ahí está No queda mal No queda bien tampoco No pasa nada No pasa nada Que no cunda el pánico De hecho, espérate De hecho Ahí está De hecho eso no queda tan mal, ¿no? O sí No me convence Sabéis lo que os digo Entonces vamos a Vamos a colocar un slab ahí No me gusta Nada, lo tapamos Vamos y ya está No pasa nada Perfecto Beautiful Ahora sí aquí Lantern Vamos a por una de estas Eh, ¿dónde está? Una de estas Perfecto Ahí está Tenemos aquí esto perfectamente hecho Me encanta Beautiful Y aquí ahora Podemos ponerle más slabs A lo mejor Sí, sí podemos Vale 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 No queda mal, eh La litera Bastante bien Me gusta Vale, ahora Una cocina simple Esta es una casa muy pequeñita Pero súper rápida Quiero que sea así, ¿sabes? Pequeña, rápida Pero agradable Esto no me gusta Hasta ahí Hasta ahí sí Vale, ahora Door Y vamos a ponerlo aquí Como para hacernos de Encimera ¿Veis? Así Y así Perfecto Beautiful Y aquí Yo pondría De aquí que salgan Dos de estas O tres Así Y ahora Dos doors de metal Una tal que aquí Y otra aquí Y aquí una lámpara Toma cocina guapa Que nos hemos preparado en un momento Mola, eh Bastante guay Bastante guay Bueno A ver ahora que hacemos Espera, dame un segundo, chicos Dame un segundo Que está la alergia picándome La cara y todo Que no es normal No es normal Os lo prometo, eh Tengo una alergia Del copón Tú también Bienvenido al club de la alergia Vale Perfecto Tenemos ya la cocina Ahora necesitamos un carpet Carpet tal que aquí Tal que allá Pum, 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 pum No, pum Beautiful Y ahora aquí una crafting table Me gusta Y ahora le vamos a meter Unas decoraciones ahí Ahí va No tengo puesto el de time Time Set Day There you go Y ahora necesitamos un poquito de Necesitamos darle caña Aquí a la decoración Esto Esto no está Esto no está bien todavía Oh Se ve feísimo esto Se me había olvidado Bueno Bueno No es lo mejor Esto es por el bioma Es lo malo de este bioma Mira como se ven las plantas Se ven muy raras, tío No me gusta mucho eso La verdad a mí Aquí podemos poner esto Así como decoración Pero quizá no esta Quizá la de Iron Yo La de Iron Vámonos Ey Nice Ahí está A ver Vale Ok, beautiful Pues ahí está, chicos Podríamos poner incluso aquí esto Como algo más de Iron Y es como una casa así Medio moderna Underground ¿No? Una base moderna Underground Falta una cosa Falta chest Falta almacenaje No habéis dicho nada ¿Dónde ponemos el almacenaje? Lo podemos poner aquí incluso A lo mejor ha sido una mala idea De hecho aquí lo que sí voy a poner es una ventana Fíjate Toma ventana No, hasta aquí no Hasta aquí no me gusta Pero una más arriba Ey Una más arriba sí Y aquí podemos poner otra Ah, que aquí sí que hay profundidad Vaya hombre Es igual La ponemos igual Me gusta Y aquí El almacenaje Sin duda alguna Pum Quitamos este Lo ponemos rojo Y lo tenemos, chicos Ahí está Muy bien Bonita casa Me gusta bastante como queda, eh Vamos a ver desde fuera Vamos a ver como queda desde fuera Es una casa pequeña Rápida Pero le das caña, eh Cuidadito, eh Con esta casa Mira Vives Es el rey del mundo, eh Vives a tomar por saco a todo el mundo Mira qué cosa, Machura Vale Vale, agradable Me gusta Es como una casa de estudiantes esto Es una casa pequeña Más reducida En un sitio muy curioso Pero te hace la función A mí me gusta A ti te gusta, sí Dale un buen like a este vídeo No olvides compartirlo No olvides comentarme Cuando se resuba ahora No olvides comentarme aquí abajo Que te gustaría que construya en el próximo vídeo Y ahí está Saludos a todos y todas Chicos, chicas Saludos Nos vemos en el próximo vídeo Bye, bye